Bueno, en primer lugar, recordarle a la gente que tú dices que demos esperanza. Yo no les voy a dar esperanza, yo les voy a dar hechos. Ustedes no están solos. Somos millones. Lo que pasa es que no nos hemos articulado todavía. No tenemos una representación que lleve nuestra voz y la haga sentir. Pero esa representación se está formando también, por una razón muy sencilla. Porque está el potencial ahí. No están solos. No están solos. Y no lo vamos a estar nunca en un país cuya población mayoritariamente es una población decente, creyente, trabajadora, honesta, amante de su patria. Nosotros no vamos a capitular. Nosotros no nos vamos a rendir. Nosotros vamos a darles la pelea en todos lados. En nuestras plazas, en nuestros colegios, en nuestras universidades, los medios de comunicación. Vamos a pelearles en las playas. Les vamos a pelear también en los cerros. Les vamos a pelear en cada lugar que es parte del territorio nacional. Les vamos a pelear el control. Les vamos a pelear el imperio de la ley. Porque eso es todo lo que nosotros pedimos. Que la ley rija para todos. Desde el político deshonesto hasta el saqueador. Desde el juez prevaricador hasta el banquero que cobra tasas de interés impresentables. Todos ellos tienen que ser llevados en algún momento a la justicia. Y la inmensa mayoría de los chilenos yo creo que están de acuerdo con esa posición. Y cuando nosotros descubramos de a poco, porque vamos a ir descubriéndolo de a poco. Pero cuando nosotros descubramos la fuerza que está en la reacción a los abusos. A los abusos no solamente de aquellos grupos empresariales que se han llevado prácticamente al país en el bolsillo. Sino que cuando descubramos nosotros también que somos capaces de reaccionar ante los abusos de una horda de incendiarios. De violentistas. Politiqueros. Entonces, que Dios los pille confesados. Porque como decía, porque los vamos a llevar a la justicia y los vamos a hacer pagar. Y van a pagar. Y aunque nos demoremos 30 años. Pero van a pagar porque lo que han hecho no tiene perdón de Dios. Es, han sacrificado al trabajador chileno. A la persona que es inocente, que no está jugando este jueguito político hueón. Le han sacrificado su bienestar, le han sacrificado su futuro, le han sacrificado el futuro de sus hijos. Por lo menos por una generación. ¿Solo para qué? ¿Para una estúpida asamblea constituyente? ¿En serio? O sea, ¿nos hemos reventado la economía del país por una asamblea constituyente? ¿Creen que es una varita mágica, que después de eso todo va a funcionar perfecto? El día del rábano. Pero nosotros, nosotros, usted señora, usted señor que nos está escuchando, usted, incluso aquella persona que ha apoyado estas protestas, cuando despierten y se den cuenta, aquellos que apoyaron se van a enojar. Y ese enojo lo tenemos que transformar en voluntad democrática. Y esa voluntad democrática va a llevar a que nosotros entremos con una escoba de acero a sacar a toda la basura que nos llevó a esta situación. Así que no crean que están solos, no crean que no se está haciendo nada. Desde canales como este, el patriota de Alejandro Arro, desde otros canales de YouTube, en regiones, en todos lados se están formando grupos, se están articulando las personas. No están solos. Y esto es solamente una cosa de tiempo, y les vamos a patear el tablero. ¡Culo! No les quepa la menor duda, porque lo que han hecho, nuevamente, no tiene perdón de Dios. Arriba el ánimo, viva Chile. Viva Chile, nosotros no nos rendimos nunca, nunca se ría nuestra bandera. ¡Viva Chile! ¡Viva! Alejandro, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí contigo. Es un placer estar en Maipú, haber visto también el monumento a la batalla de Maipú. Y ese monumento me recordó una cosa. Nosotros no perdemos este tipo de combate. La guerra, la independencia, fue también, en cierto sentido, una guerra civil. Porque también estaban chilenos contra chilenos, chilenos que se sentían españoles contra chilenos que se sentían chileno. Y nosotros superamos eso, y superamos esas heridas también. Y lo más importante, logramos nuestra independencia y nuestro derecho a gobernarnos a nosotros mismos, democráticamente. Y esa es la pelea que cada generación tiene que dar. Nadie tiene la libertad asegurada. Así que cada una de las personas que nos está escuchando en este momento, la buena noticia es que no perdemos este tipo de peleas. La mala noticia es que van a tener que salir de su zona de confort y dar la pelea. Así que, así como lo he hecho yo también. Y señora y señor, si usted está escuchando esto, usted es parte de la resistencia. ¡Gracias! Gracias.